Hola guapos y guapas Hoy os quiero hacer rapidito que tampoco voy a entretenerme mucho o eso pretendo, no se si lo voy a conseguir un blog sobre los youtubers que veo algunos los veo porque me gustan y otros los veo simplemente por rutina y porque les he estado viendo desde siempre y bueno pues hay partes que intento dar otras oportunidades por si cuelgan algún vídeo que de pronto está fenomenal y a veces me siguen gustando y otras no, o sea que ahora os voy a detallar los que son uno en casa y los que son del otro a ver, tengo aquí el ordenador para ayudarme y os voy a decir bueno en primer lugar veo mucho vídeos de ASMR es una técnica que si no sabéis sobre ella está super bien cada vez está siendo más conocida y está representando mejor la parte del target al que se dirige dentro de no solo de difusiones en redes como Youtube sino también como propias tendencias que está viendo y os recomiendo que os informéis un poquito sobre ello si queréis hacerme preguntas dentro de lo que yo sé que tampoco es que sea una experta absoluta ni mucho menos pues también os estaré encantada en responderos y os recomiendo dentro de este tipo de vídeos murmullo latino y Love ASMR vale que es Ana Muñoz entonces esas dos son las que más las que más las que más me pueden gustar luego hay otras como por ejemplo Susurros del Sur que también están muy bien pero fundamentalmente las dos primeras con estas yo he aprendido a relajarme he aprendido a focalizar y tratar de ver las cosas aunque sea por un periodo de tiempo a lo mejor algo más corto de lo que querría y no incluirlo dentro de mi tónica habitual pero focalizas y canalizas muy bien las energías de cara a bueno pues momentos de mayor estrés o momentos de de desbordamiento ¿no? de este que podemos tener en algunas ocasiones os lo recomiendo y ya me diréis me intercambiáis por favor vuestras impresiones luego pondremos categorías tipo pues bueno youtubers más comerciales ¿no? diríamos y sobre todo bueno pues conocidísimos que serían los que tienen mega seguidores y suscriptores por un tubo estos son por ejemplo Verdeliz Verdeliz fue la primera yo creo de todas que empecé viendo me encantaba cada vez ha ido degradándose ese interés que a mí me despertaba y ahora he de deciros que apenas me gusta lo que pasa es que sigo suscrita y de vez muy de vez en cuando si veo sus vídeos se ha convertido en algo puramente puramente comercial solo hay un interés de venta en sus propios vídeos y de anunciarse anunciar productos y bueno pues eso los contenidos han ido empeorando pero tremendamente y luego la veo como muy didáctica de pretender llegar a la gente dando muchas lecciones de no sé qué que para mí la verdad pues no no me aporta nada ni veo ni tengo una visión como la suya con lo cual cada vez me he ido separando mucho más de lo que en un momento me incentivó a ver sus vídeos Mariale Mariale sin patuque bueno sus vídeos me siguen encantando igual a lo mejor con la fiebre en la que yo empecé a ver vídeos de youtube pues me gustaba mucho más pero todavía si sigue manteniendo ese culmen que yo diría que sería el que me engancha a ver sus vídeos tenemos después bueno mamá tatuada ya por supuesto no la veo esta sí que ha ido cambiando las temáticas las versiones y los contenidos de los blogs pero de una forma que es que se ha desvinculado prácticamente totalmente de lo que venía siendo en un origen Olga y Antoine me encantan o sea y ahora más en concreto centrado en el canal de Olga Margallo entonces tienen esos dos canales más luego su hijo Hugo Marker que también lo tienen el que más me gusta hoy en día es el de Olga pero Olga Margallo pero también me encantaba el de Olga y Antoine antes cuando el tipo de contenidos eran los que ahora vienen siendo los de Olga a ver que más tengo por aquí otros que no es que sean de tener miles de seguidores ni millones pero también me encantan es Rebeca Chamorro y Amy Docs Amy creo que es también son geniales y son los que más me entretienen y los que más alegría me dan cada vez que veo que han subido un nuevo vídeo y la familia Caramelucci también la empecé viendo pero cada vez es que me resultan más infumables o sea es que no hay por donde cogerlo mira que lo intento y a esto sí que les doy oportunidades de verlo de verlo de verlo pero es que cada vez les veo más artificiales más superficiales más interesados a la hora de no quiero hacer un contenido que le llegue a mi público y que le siga gustando a mi público sino algo que de lo que yo saque partido y que me esté dando a mí un rendimiento y les veo bueno pues eso que han hecho de toda su familia un gran negocio y creo que no lo han sabido encajar bien y que no llevan no llevan bien lo que debería haber sido el tomar el curso que debería haber llevado en mi opinión todo esto en mi opinión el propio canal por contenidos por segmentación etcétera creo que bueno que ha sido ya un desvarié absoluto pero bueno ahí están e igual de vez en cuando veo algún que otro vídeo ¿de quién más? Pau Pau Tips por ejemplo pues la veo muy de vez en cuando también no está mal hace vídeos entretenidos sobre todo los de viajes o sobre todo en los que va a eventos de alguna marca bueno pues está entretenido igual un canal con el que no puedo pero igual de vez en cuando trato de darle alguna oportunidad y decir a ver si ha cambiado desde la última vez que lo vi a ver qué nuevo me puede aportar y cada vez a ver que se desenfoca y cada vez es bueno ahora y cada vez igual me decepciona aún más aún más es el canal de la familia Valenchana o sea es que les veo tan sobreactuados sobre todo ella la madre Belén es una persona que yo yo a mi parecer y lo que yo veo detrás de la pantalla cuando yo me pongo o sea detrás de la pantalla de la mía de la de mi casa del ordenador cuando yo les veo es una persona que ha tenido mucho afán de protagonismo y que en su día cuando tuvo oportunidades o a lo mejor tenía mayor empuje cuando le quedaba que estaba en su pleno plena juventud y entonces le quedaba por delante el probar cosas nuevas a lo mejor no tuvo ni las oportunidades ni el arranque para hacerlo y ahora lo quiere hacer tanto ella como meter y arrastrar con ello a sus hijos y a su marido lo veo ya te digo sobreactuado muy 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 forzado en algunas ocasiones y a mi verdaderamente no me aporta nada tampoco me considero que esté dentro del público al que ella se dirige que creo que es un público básicamente de niñas niñas de 12 13 14 años ya está yo no considero que esté dentro y bueno poco más que decir de este vídeo ya os digo si están consiguiendo mucho y creo que no se han visto en otra verdaderamente algún vídeo más que os pueda decir pues no lo sé os he hablado de la familia coquete creo bueno la familia coquete igual o sea creo que no sé no sé qué valoración haceros porque a ver se les ve que sí que son buenos chavales son buenos chicos y demás pero también su vida es muy repetitiva y entonces hay gente que se esfuerza en hacer cosas y en meter muchas movidas en cambios bruscos en su vida y tal y no sé qué para generar contenido y al final pues es que no no queda bien no queda bien es bad es bad me gusta ro se llama ella rocío me gusta bastante está muy bien ella sí que es natural está acostumbrada además de la ve que tiene cierta fluidez y soltura a ponerse delante de las cámaras y me mola o sea os la recomiendo sí está guay y esperad que os quiera bueno Nuri Calvo este es un blog es un canal perdón que he descubierto haciendo mucho puedo estar más de acuerdo o en desacuerdo con las cosas que dice que no creo que estemos de acuerdo en todo y sigamos la misma línea en nuestros valores u opiniones pero bueno igual es un canal que a mí me entretiene que es para lo que lo que a mí para lo que a mí me gusta ponerme de pronto o a ver vídeos de youtube me entretiene se le ve bueno pues tiene carisma el canal en sí y toda la familia las figuras de la familia que representan el canal y en el que del que son protagonistas me gusta puede estar bien el canal de Jackie Hernández he dejado de seguirlo ya de seguirlo no sé en realidad si sigo suscrita o no pero ya no veo vídeos porque igual me aburre o sea eso ya lo veo superficial al máximo al principio puede hacerte más gracia pero ya cuando llevas un tiempo viéndolo y nada más que pose por aquí pose por allá figurita me pongo labios me pongo luego caderas me pongo glúteos tal no sé qué me he desenfocado otra vez pues ya como que puede aturdir un poco ¿no? y es lo que me ha pasado o sea es que me ha sobrepasado totalmente el otro canal también latino que me gusta es el de Kareli Kareli Vlogs también está guay está muy bien es una familia pues que está bien que se les ve muy afables y y molan los vídeos que hace sinceramente no tiene mucha periodicidad a la hora de subirlos en este canal no sé en su principal en el de vlogs diarios no es que tengan mucha periodicidad pero está bien recomendable luego tengo uno que he descubierto hace no mucho que esta es una señora que me aporta una serenidad una paz un bienestar unas ganas de contribuir a ser buena de mejorar a hacer un mundo mejor no sé no sé muy bien cómo explicarlo ni si se me está entendiendo pero pero bueno ese es mi sentimiento cada vez que veo sus vídeos y es un té con Manuela sobre todo una señora que prioritariamente hace reviews pero aparte de hacer los reviews bueno pues tiene a veces cosas mete vlogs de su familia de su nieto de tal de celebraciones familiares etcétera está bien también muy entretenido y es lo que digo o sea nada más que me despierta buenos sentimientos de verdad y solamente por eso ya me gusta otro canal latino es la chula y su bombón sé que ella la chula tiene un canal de principal pero bueno si os digo la verdad creo que nunca ha llegado a entrar porque no me gusta o sea me gusta su día a día con su marido perdón que es lo que hace y me mola también o sea está bastante bien gracioso curioso no te hace avanzar en el vídeo y no se te hace pesado del amigos de la familia Caramelucci está otro que se llama Cristina Life es un canal bastante monótono aún así yo lo sigo viendo porque bueno la chica le pone voluntad Cristina y solo por eso ya es que merece la pena no se la ve además una persona que vaya por el afán de que se la reconozca y recibir notoriedad y ser famosa y está guay solo por eso ya las digo el padre es el más gracioso del blog y si lo veis enseguida os vais a dar cuenta de esto y convendréis conmigo en ello y bueno son amigos de la familia Caramelucci está bastante bien y creo que de hecho fueron ellos quienes la metieron en el blog pero es bastante lineal en contenidos en tono en diálogo en escenas en todo otro el mundo de mía bueno esto a ver porque yo la intención que tengo con esto no es ni mucho menos hacer daño a nadie ni ofender pues a ver para verlo un rato está muy bien ahora no me gustaría ser esa familia realmente porque son una madre y una hija que no son lo que yo entiendo y luego una nieta también que es la hija de la hija no es lo que yo entiendo como una familia al uso realmente o sea ni mucho menos lo es tradicional y bueno pues por tanto no los esquemas no los tengo muy bien estructurados respecto a los blogs de ellas me chirría un poco que básicamente las protagonistas son la madre y la abuela el padre de la niña apenas sale ya no es que salga o no porque eso es una elección de cada uno y a lo mejor él no quiere salir en los vídeos y creo que es lo que ocurre que sale muy puntualmente porque no tiene ese afán de estar en pantalla todo el rato y de que la escena gire a través de en torno a él pero sí que creo que bueno pues es demasiado o sea la abuela interactuando demasiado tomando demasiado protagonismo respecto a lo que es la figura de la bebé sé que es la visión que ellas le han querido dar y seguro que es su vida en el día a día pero no sé no no me acaba a ver no tiene nada de reprochable indudablemente pero no me acaba de tener ahí me cansa un poco porque son excesivas yo diría que tanto la madre como la hija en la mayoría de sus acciones son excesivas y eso pues también me satura bastante y yo creo que ya está que esto es un poco frasí súper rápido el resumen que os puedo hacer de algunos de los ah bueno no me falta uno más uno que también me carga ahora vienen de golpe en el último lugar todos los que me saturan Ani Pocino está muy bien son entretenidos es una mujer súper activa tiene una vitalidad que ya la querría yo para mí es súper emprendedora súper luchadora trabajadora bueno es todo lo que os he dicho y más lo que pasa es que igual a veces me canso solo de verla y a veces pero tanto mental como físicamente sabes es decir es que está narrando su día a día en el blog diario y son las 10 de la mañana y ya me he saturado de lo que lleva hecho se levanta a las 5 de la mañana y no para de hacer cosas o sea y es un poco también cargante en ese sentido pero bueno la chavala es muy maja es bien me identifico mucho con ella además en muchísimas cosas tanto en forma de ser como en aspiraciones como en un poco el hilo conductor de nuestra vida desde que éramos jovencitas hasta ahora y creo que somos más o menos de la misma edad y es una persona que igual a pesar de todo esto que os digo que me cansa y me llega muchas veces a saturar es una persona que aporta buen rollo y es que para mí eso es fundamental cuando estoy viendo un vídeo y es lo que me gusta a la hora de seguir realizando visualizaciones ¿no? y ahora ya sí que creo que he terminado son los canales o sea he simplificado lo más que he podido ay no mierda ay perdón 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 por la palabra es que cuando voy a cortar veo de pronto echando un vistazo a mis suscripciones otra nueva tengo dos canales más otro que es también latino que se llama Paula y sus favelas no como es Paula y sus favelas Paula y sus favelas y luego Carla Vlogs son dos hermanas son dos canales que os he dicho dos nombres me gustan muchísimo las dos me gustan la periodicidad de su vida no es que cuelguen vídeos todos los días pero bueno está bastante bien es un blog familiar de dailies de belleza incluye un poco todo y está genial os lo recomiendo los dos y luego el de Fátima Canto pues yo que sé este blog igual ha ido un poco en vez de encrechendo pues ha ido motivándome cada vez menos sinceramente es una madre de mellizos la veo como demasiado suave que a mi la gente suave así pues tampoco es que me enganche ni ni me provoque mucha empatía demasiado tal vez metódica y demasiado como os diría no sé bien transmitiros respecto a ello y tampoco quiero con palabras equivocadas herir ni levantar susceptibilidades bueno cuando sube vídeo lo veo ahora si os digo antes lo veía así cada vídeo que subía así bobada ahora no ahora los paso porque si meten mucha paja y cada vez mucha 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 más promoción que entiendo que sea la propia tendencia que lleven los canales lo entiendo y creo que es la aspiración incluso de muchos de los creadores de canal de youtube pero pues provocan a veces en gente como yo que las visualizaciones no sean completas o tan duraderas y otro vídeo con este sí que no puedo lo veo pero no puedo con él el de ay como se llama Laura Ortega esta era de familia Wolf luego la familia cambió es decir pues ella se fue a una casa a vivir sola con sus hijos y tal y entonces la llamo Laura Ortega que era la protagonista es española y vive en Holanda pues igual la veo muy forzada y y es que no sé no es de mi agrado pero bueno ahí queda es un vídeo que es un canal que veo a veces entonces no sería justo no mencionarlo porque sí así que lo veo y ahora ya creo que sí que he terminado que cada vez que intento cortar el todo el clip que llevo grabado bueno luego las propias es decir que no sigo mucho a las propias más características o sea más características o más famosas tipo Aretha la galleta Laura Escanes Dulceida todas estas la verdad es que no las sigo mucho veo un vídeo de ellas allá por una vez al mes más o menos y cuando me dio me gusta la miniatura y me motiva a darle y hacer clic pero no tampoco tengo una opinión muy formada ni muy fundamentada o basada en algo como para poder ya hacer un criterio como los otros vídeos que es que los veo a diario y ya está con esto sí que finito ya sabía yo que al final me dejaba alguno por incluir y efectivamente he tenido que volver a encender la cámara porque me los he dejado otros blogs entre las más las más las más las más famosas digamos de youtube a nivel nacional bueno a nivel internacional pero que son cosecha de aquí de España cosecha nuestra las hermanas pombo María y Marta pombo me gustan sus canales Marta pombo apenas sube vídeos pero cuando los sube están guays y su hermana María pombo los sube pero es verdad que tampoco muy a menudo es demasiado influencer y yo creo que entonces se desborda con tanto trabajo y tanta actividad en redes de todo tipo y a lo mejor por eso pues las subidas a youtube no son tan comunes y Marta Carriedo también Marta Carriedo me gusta bastante igual no es que suba demasiados vídeos pero bueno está bien no está mal Marta Riumbau me encantaba antes pero ya no me gusta no me gusta aparte de que estuve vídeos de 3 minutos que es lo último que viene subiendo y demasiado a lo mejor profundos y demasiado trascendentales místicos etc ya no me gusta tanto María Cadepe pues antes me gustaba pero antes te estoy hablando antes a lo mejor hace dos años de hace un tiempo esta parte no nada no me gusta y ya está hasta aquí ahora sí que sí